... Esta feria de diseño es una feria que de alguna manera es un desprendimiento de lo que es la feria de economía social y de emprendedores que venimos haciendo desde hace varios años en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, organizada por la Secretaría de Extensión de la Universidad con el fuerte compromiso que surgió el año pasado de empezar a fortalecer de alguna manera el tema del diseño de los emprendedores y además porque pudimos ver con la gente con la que estamos trabajando que hay muchos emprendedores que tienen una fuerte impronta de diseño en sus productos sin dejar de promover el compre local, el consumo responsable y todo lo que está incluido en lo que son los proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. El diseño nos atraviesa en la vida cotidiana, no solo desde lo que nos ponemos individualmente sino también desde lo que habitamos. Todo lo que habitamos está atravesado por el diseño y tratamos de que acá haya un poquito de todo eso para ofrecerles. Tratamos de hacer diseños con lanas tradicionales pero incorporándole distintas texturas, color, cintas, tramas, así que tratando de innovar lo que es el tradicional tejido altelar. Hace ya varios años que venimos trabajando en mosaicos y hace más o menos un año iniciamos el emprendimiento ya más como una pyme y nos empezamos a contactar con gente de la Facultad de Ciencias Económicas a través del grupo de diseño. Yo hice el curso de capacitación en la Facultad, la verdad que fue de mucho valor para nosotras, nos sirvió muchísimo y tratamos de incorporar todo lo que hemos visto en nuestra tarea diaria, en lo que hacemos. La feria la verdad que es un ámbito sumamente importante de visibilización más que nada de lo que nosotros producimos y no lo planteo como marketing porque marketing me parece acotar el espacio de la feria sino que es un espacio vincular más que nada con el cliente y con los compañeros también que realizan distintas actividades porque también es un espacio de crecimiento porque nosotros trabajamos mancomunadamente entre los distintos diseñadores y emprendedores que hay dentro de la feria, se comercializa también entre nosotros y se van armando algunos entramados también de producción que eso muchísimas veces lo que nos va ayudando a agregar valor a cada uno de nuestros productos. Lo que tratamos de cuidar es la calidad, que haya proyectualidad, que haya un proceso diseño que esté atravesado por las marcas y los emprendedores que participan. Cuidamos todos los detalles que sea posible para que la gente pueda venir y ver un producto que tenga cierta calidad como se podría comprar en un negocio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.